Visita a corredores, hombres y mujeres a celebrar el Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, participando en la primera carrera Agua y Energía, en las categorías Libre y Máster 10 kilómetros y Juvenil 5 kilómetros. Habrá una bolsa de premios de más de 150 mil pesos. Participará Germán Silva, ganador dos veces del Maratón de Nueva York. Inscripciones en el Departamento de Cultura del Agua de las Más y en asdeporte.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy día, el lunes, dentro de algunos momentos, nuestro compañero Miguel Rasgado en el Espacio Deportivo. No se lo pierda. Vamos a iniciar rápidamente con noticias que se han generado en las últimas horas. Y dice usted que después de 48 horas de haber permanecido en la cárcel, hoy salieron libres los seis integrantes de la Organización Internacional Greenpeace que habían sido encarcelados en Veracruz. Sí, esto ocurrió en Veracruz mientras ellos se manifestaban en la torre de Pemex colocando una manta, una enorme lona, en donde aparece el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, marchado con las manos de petróleo. Y bueno, esto en alusión a la reforma energética que prácticamente es la entrega de la industria petrolera en manos extranjeras. En ese sentido, luego de inconformarse y escalar a la torre de Pemex, ahí frente al malecón del río en el puerto de Veracruz, los seis activistas, cinco mujeres y un hombre, fueron encarcelados en la base naval del puerto de Veracruz. Y hasta este día fueron ya liberados bajo fianza tras pagar una multa de 100 mil pesos. Los activistas fueron liberados así y hay reacciones en contra, sobre todo de organizaciones políticas, por la detención que se dio de manera injusta y legal solamente por manifestar el sentir y el repudio que todos los mexicanos hemos sentido y han sentido en relación a su condena, en especial a la clase trabajadora en Veracruz por la venta y entrega de la industria petrolera en manos extranjeras. Así se dio el encancelamiento de estos activistas de Greenpeace, que lamentablemente pasaron 48 horas en la cárcel, acusados según las autoridades de Petróleos Mexicanos y del gobierno estatal, bueno, fueron acusados de invasión en propiedad ajena tras escalar ahí la torre. Únicamente entraron, se subieron escalando la enorme torre de Pemex, allá en el malecón del río, en el puerto de Veracruz, para colocar una lona con la figura del expresidente México, Enrique Peña Nieto. Pero bueno, así se cuarta la libertad de expresión en nuestro estado. Y bien, pasando a otro orden de información, le comento que el presidente municipal, Joaquín Caballero Rossiñol, encabezó el día de ayer en el Parque Deportivo Recreativo La Alameda, el tradicional festejo del Día de la Familia, que se conmemora cada primer sábado de marzo. Ahí el presidente municipal, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Cristina Cházaro de Caballero, encabezó el Día de la Familia, habló en torno a esta celebración, que bueno, por vez primera, festeja y preside como alcalde de nuestra ciudad. Vamos con él. Gracias. Gracias. Como base de la estructura de vida de cada uno de nosotros y como base de lo que queramos hacer en un futuro. No hay futuro si no hay familia, y esta sociedad no tendrá futuro si las familias de Coatzacoalcos no tienen futuro. Así que quiero felicitar a todo el gran equipo del Día Municipal, encabezado, por supuesto, encabezado por mi esposa, Joaquín Cristina Cházaro de Caballero, que le ponen corazón, que le ponen alma, que le ponen creatividad, que le ponen ganas a todo lo que hacen y que hoy han hecho posible esta gran convivencia. Y por supuesto, que como en toda familia tenemos que poner el ejemplo también en una gran familia que estamos creando por Coatzacoalcos, que es el Cabildo de Coatzacoalcos, donde más allá de los orígenes partidistas, donde más allá de las formas de pensar de cada uno de nosotros, lo que nos une son las ganas de tener un mejor Coatzacoalcos. Así que agradezco el día de hoy la presencia de la regidora, de los regidores, de Marta Hernández, de Gersaín Hidalgo, de Felipe Hernández Pulido, de Luis Rendón, de Víctor Esparza, y a todas, a Sebastián, por supuesto, la presencia. Acaba de decir unas palabras. Y la verdad que lo que queremos es que se disfrute este evento. Vamos a trabajarle fuerte para que la Alameda vuelva a ser un corazón de reunión para todas las familias de todo este sector, donde hay gente que tiene muchas ganas de salir adelante. Aquí vemos grandes amigas de las colonias de alrededor, de la Morelos, de la Francisco Villa, de todas las colonias de la Apliación Santa Rosa, de la Hidalgo, de la Morelos, ya dije la Morelos, ya ven, no están pendientes. Y de muchas otras colonias, de la Benito Juárez, de todas las colonias que están cerca de la Fidel Rivera, de la Esperanza, de todas las colonias que están alrededor, y que realmente estoy seguro que quieren un mejor espacio para toda esta zona de la Independencia, que nos pasaba haciendo la sede, estamos en la casa, en la Colonia Independencia. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias por venir y vamos a divertirnos en familia. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les dé mucha fuerza para que la familia siga siendo el frontal de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las palabras del presidente municipal, Joaquín Caballero Rociol, en torno a este festejo, el Día Internacional de la Familia, este domingo 2 de marzo. Continuando con más información, le comento que el gobierno de la ciudad, a través del área de tesorería, recaudó un monto de 50 millones de pesos en lo que concierne al impuesto de pago de predial. Así lo dio a conocer este día el presidente Joaquín Caballero Rociol, tras encabezar allá en el Instituto Tecnológico Superior de Coaxacoalcos y Tesco, el tradicional evento del día lunes, tradicional, jura y acto cívico de bandera. Ahí el presidente municipal dijo que 63 mil contribuyentes cumplieron en tiempo y forma en el pago del impuesto predial, esto concerniente a los meses de enero y febrero. Y el monto total, dijo Joaquín Caballero Rociol, asciende a 50 millones de pesos, 143 mil 104 pesos, que es el monto total, es decir, que superó lo recaudado en 2013, este que ascendió a 3 millones de pesos, e incisió que el resultado de esta recaudación va a significar para el impulso de obras y servicios para nuestra ciudad, e hizo un público agradecimiento a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron en tiempo y forma con el pago del impuesto predial, pues una cantidad importante, 50 millones de pesos recaudados durante los meses de enero y febrero. Enhorabuena. Vamos a ir a una pausa, será breve, seguimos con ustedes en las noticias del día. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña Yaira Demar, vamos a hablar con él en torno a los trabajos que están haciendo, que forman parte principalmente, pues, activistas sociales. De eso y mucho más, platicaremos con él. Recuerden que hoy el espacio deportivo ya está con nosotros Miguel Hernández de Osorio, y al terminar las noticias del día, él estará con ustedes. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P en Interllanta fabricado a partir del reciclaje de llantas cruzadas es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos su presentación de 19 méritos, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho localizado lo hace ideal para estar prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente ahogadas, por lo que garantizamos. Tenemos 10 años de garantía, 3 años de garantía, o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 92121-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, invita a corredores, hombres y mujeres, a celebrar el Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, participando en la primera carrera Agua y Energía, en las categorías Libre y Máster 10 kilómetros, y Juvenil, 5 kilómetros. Habrá una bolsa de premios de más de 150 mil pesos. Participará Germán Silva, ganador dos veces del Maratón de Nueva York. Inscripciones en el Departamento de Cultura del Agua de las Más, y en asdeporte.com. Ya no tienes que cambiar invernalizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos, Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en época de lluvia. En Interllanta encontrarás... Nuestro producto es igual, ubicado en compresión activista, clínicas y reciclaje de un bicel, ideal para la invernalización de nudos. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La cintura vinílica fabricada por las cinturas acrílicas, ideal para puntos de exterior, para cabalos lacinados, tiene presentación de 19 litros, 3, 4 litros y de 1 litro. El bicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje del bicel. Ideal para la cintura, madera, acero y láminas de aspejo. Tenemos colores de racota transparente, verde, negro, gris o blanco. Visita nuestro bravo sur 203, 4 a 4, 4, 4 o llámanos al teléfono 929-21-229-64. Distribuidor autorizado, 4 a 4. Ven y visita Novedades del Morelos, donde encontrarás un extenso sortido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pericure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos sin perillanta? Los productos sin perillanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de municero. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En perillanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, útil igual, pinturas vinílicas, A3P, interllanta, útil cel, solo en interllanta reciclan y ahorran. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate a 92121-229-64. Interllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante. Un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solorzano, esquina de Genes Paz, a una cuadra de malecón londero. Coatzacoalcos, Veracruz. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos invita a corredores, hombres y mujeres a celebrar el Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, participando en la primera carrera Agua y Energía en las categorías Libre y Máster 10 kilómetros y Juvenil 5 kilómetros. Habrá una bolsa de premios de más de 150 mil pesos. Participará Germán Silva, ganador dos veces del Maratón de Nueva York. Inscripciones en el Departamento de Cultura del Agua de las Más y en asdeportes.com ¡Suscríbete! 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 en este espacio de las noticias del día y hoy, bueno, pues tenemos un invitado especial Yair Ademar Domínguez, él es integrante de Izquierda Jalapa a quien saludo, lo conocimos bueno, como un gran luchador social encabezando movimientos precisamente como joven, en esos momentos joven de bachiller, Movimiento Yo Soy 132 quien no lo recuerda, y hoy pues ya es estudiante de la Facultad de Derecho allá en la ciudad de Jalapa, te saludo Yair que bueno que estás aquí con nosotros para hablarnos sobre las actividades, que bueno no dejas de tener allá en Jalapa, te saludo, muy buenas noches Hola, muy buenas noches Azucena, es para mí muy grato estar a ti, buenas noches a tu auditorio, nuevamente en este estudio ya tenía un ratito que no lo visitaba, y pues sí, como comentabas, yo creo que la participación de los jóvenes es de vital importancia para la sociedad, para México y creo que como jóvenes somos nosotros un pilar muy importante en el país, y esto lo podemos ver a través de la historia, con el movimiento del 68, uno de los más importantes y conocidos en el país, y sobre todo el contexto histórico que tuvo, por ejemplo también tenemos a los magonistas, que en su afán de difundir la información, pues habrían imprentas aunque se las cerraban y así sucesivamente hasta nuestros días han venido presentando distintos movimientos sociales, como lo es los estudiantes en Quebec, en Canadá, en el propio Estados Unidos, el ocupa Wall Street, también tenemos diferentes movimientos sociales en el país, el clima actualmente en nuestro país es muy, muy, muy denso, hay una situación de inconformidad, de protesta, en gran parte a las reformas estructurales que el gobierno ha implementado, tenemos a los de Wirikuta, a Cherán, a los zapatistas, a los de Atenco, a los grupos de autodefensa en Michoacán, en Guerrero, y que de manera aislada se han presentado también en Veracruz, como es que lo veíamos en Zongolica, y también en todo lo largo y ancho del estado, que es más largo que ancho, hay diferentes movimientos sociales ahorita que están pugnando por un cambio, por la promoción de derechos humanos, por la promoción de los derechos constitucionales, por una justicia, por una igualdad, como pues está la vida, la recibe, los compañeros de la cuenca de la antigua, de Jalcomulco, que pues te comentaba que con ellos tuvimos un foro informativo el martes pasado en el Congreso del Estado, para ver todos los efectos negativos y positivos, que realmente básicamente son negativos, que traería la creación de estas presas y represas en el estado, que es un ecocidio prácticamente. Y bueno, pues vemos que los principales actores políticos, en este caso jóvenes, movimientos de izquierda o derecha, se han opuesto precisamente a esto, ¿no?, a estas presas allá en esa parte del estado. En ese sentido, ¿cuál es el apoyo que está dando Izquierda Jalapa a estos grupos? Bueno, ahorita como asociación civil empezamos a promover principalmente la información de lo que es una presa y de los efectos que tiene una presa, porque mucha gente realmente desconoce el proyecto que el gobierno del estado autorizó a esta transnacional, Obrecht, y no tenían ni conocimiento alguno de que había un proyecto de una presa. Eso es lo principal, la difusión de la información de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las afectaciones, que tenemos claros ejemplos como la presa La Venta en Guerrero, de que cuando el flujo de río del caudal es muy grande, pues rebasa los límites de la presa, causa inundaciones, además que Jalcomulco, Teocelo, y principalmente Jalcomulco, pues son pueblos de ecoturismo y con la creación de estas represas, pues el ecoturismo tendría su fin y es generador económico para esos pueblos aledaños a Jalapa. Pues sí, vemos las presas, por ejemplo, aquí en Tabasco, cómo recurrentemente cada año se inunda y causa inundaciones muy serias, a pesar de inversiones que se puedan tener para evitar esas, las mismas, ¿no?, que rebasen y que se desborden, que inunden colonias enteras de Tabasco. Sí, así es, o sea, eso es una de las principales factores que traía la creación de esta presa, que es este, que propicia muchas, muchas inundaciones y pues que su construcción daña totalmente a nuestro medio ambiente. Claro, ¿y qué está haciendo Izquierda Jalapa aparte de apoyar con la información a estos grupos de, en lo que concierne a las presas? Está también trabajando en lo que es las reformas estructurales, vemos que están difundiendo, encabezando foros, haciendo pues de alguna manera manifestándose por algo que ya ha sido inminente, la aprobación de, a través de los congresos, del Congreso de la Unión y del Senado, de estas leyes. Sí, ahorita estamos en una parte de estructuración, es una asociación civil con la que vengo trabajando ya hace varios meses, pero hace unas semanas, junto con otro compañero de la Ciudad Capital, pues estamos fungiendo como coordinadores de la asociación civil, entonces estamos en la parte de estructuración, hay muchas propuestas sobre la mesa, hay muchos temas en la agenda, pero pues vamos a empezar a limitar sobre qué trabajar. Estamos trabajando realmente un acercamiento con algunos maestros de este movimiento magisterial y apoyando en lo que se puede, participando, como te decía, en los análisis de las reformas político-electoral, con esta cuestión del Instituto Nacional Electoral, con el Consejo Nacional de Desarrollo de la Política Social, pues lo anexa en el apartado C del artículo 26, y también la reforma educativa que, por cierto, trae una contradicción entre el artículo 58 y el artículo transitorio, bis, entonces, todas esas cuestiones de empezar a analizar las reformas y que el Congreso de la Unión ha aprobado con los congresos del Estado, aunque, por cierto, el día de mañana, martes a las 11 de la mañana, en lo que es el Congreso del Estado, se tocará este tema de la armonización de la reforma educativa. Y pues la reforma energética, ni hablar, que la aprobaron prácticamente en cuestión de minutos en el Congreso del Estado de Veracruz, yo no estuve presente, pero compañeros estuvieron presentes dentro del Congreso del Estado, lograron colarse, y pues sí se exhibieron mantas de que era una privatización, y se subió a la tribuna, inmediatamente... ¿Eso fue ayer? ¿Fue cuándo? En diciembre. En diciembre, cuando hicieron la aprobación de la reforma energética en el Congreso local, y este, pues inmediatamente fueron, fueron desalojados como era de esperanza. Ah, sí, recordamos algunas imágenes. Te preguntaba porque también estaban diciendo que se aprobó, que tendrían reunión en el Congreso, y que se harían mientras estaban por ahí las cuestiones de puente, se harían la aprobación de las reformas educativas, perdón. Las leyes secundarias. Las leyes secundarias. Es precisamente lo que van a tocar mañana, a las 11 de la mañana, en la sesión de las 11 de la mañana, van a tocar esta cuestión, y pues aprovechando que la gente ahorita está un poquito distraída con lo que es el carnaval. Claro. En el puerto, pues aprovecharon este momento para tocarlo. Pues qué bueno que ustedes, como jóvenes, están informándonos, están informando a la ciudadanía, están dando a conocer qué pasa. ¿Izquierda Jalapa funciona nada más en Jalapa, Yair, o cómo va a funcionar Izquierda Jalapa? Actualmente sí, actualmente sí está funcionando en Jalapa y en las comunidades agradañas, como es Juchique, como es Teocelo, estamos en esta parte expandiéndonos, porque pues como sabemos, no es fácil como como ciudadanos empezar a desarrollarnos, pero ahí vamos poco a poco, empezamos crear, expandernos a lo que es todo el estado de Veracruz, esto ya es una idea muy ambiciosa, un futuro, pero pues ahí vamos avanzando poco a poco. Te felicito, Yair, ¿y cuántos jóvenes están integrando en Izquierda Jalapa? No todos son jóvenes, hay ya varios adultos, y hay algunos no tan jóvenes, pero somos alrededor de 30 jóvenes, y en total miembros somos como 50, podríamos decir, o sea, es una gran mayoría de jóvenes que pues estamos preocupados por esta situación que se está viviendo en Veracruz, al grado de que en la emisión pasada Proceso le dedicó la portada a Javier Duarte con el encabezado de Estado sin ley. O sea, eso, esto nos da un panorama muy, muy amplio de lo que está sucediendo en el Estado. Yair, bueno, tú eres un estudiante allá en Jalapa, con movimientos, por ejemplo, Izquierda Jalapa, ¿cómo ves el panorama en el Estado? ¿Cómo lo ven ustedes desde allá, todo lo que ha pasado aquí en el sur, lo que pasa en el centro, en Veracruz, lo que pasa en el mismo Jalapa, en este aspecto de seguridad? Bueno, en Jalapa, lo comento porque me ha tocado vivirlo, diariamente hay manifestaciones de distintos movimientos como es Colectivo por la Paz, propiamente también en todo el Estado Movimiento de Regeneración Nacional lo ha hecho con los morales de la ignominia, y es un panorama, te comentaba, de protesta, de inconformidad, que yo creo que debemos aprovechar esta coyuntura social que tenemos y aglutinarlas para crear un gran movimiento popular, si es que debe, si de verdad queremos hacer algo, lograr un cambio, porque realmente sí, por ejemplo, en el centro lo que está ahorita mucho es lo de las presas, en el sur es muy indignante lo que pasó con el compañero Gregorio, y que de verdad aplaudo esta unión que tuvo el gremio periodístico para salir a las calles, porque ejercer la labor del periodismo no debe de ser un riesgo, el Estado está obligado a brindar esta protección, pero lamentablemente no lo hace, con colectivo por la paz, recuerdo mucho el caso de Ámbar, de Mario, de Cintia, y es muy indignante ver cómo Erick Lagos, hace 15 días, estábamos en la capital, y si todas las madres y con los escasos recursos lograron trasladarse a la capital, y 30 minutos antes de la reunión canceló. Entonces sí, esta situación es muy indignante porque implica un gasto para todos los familiares, y es como jugar con el dolor ajeno de estas madres. Claro, indignante lo que hace, por supuesto, no solamente Erick Lagos, el propio gobernador, cuando vemos en imágenes que ignora a la gente que protesta porque su familia no aparece, ¿no? Yo creo que un gobernador está para atender a los ciudadanos, y yo te felicito, y pues sí quisiera aprovecharte que estás en la capital del Estado para que nos informen lo que pasa en Jalapa, y que lamentablemente por esa falta de información de los medios, esa falta de ética de los medios impresos y televisivos, muchas veces no nos enteramos de eso, que por supuesto nos debe interesar. Sí, así es, creo que sí, desde allá estaremos enviándoles la información y en comunicación sobre todo lo que ocurra allá, que lamentablemente los medios de información de allá lo ocultan, lo niegan, o ponen y publican lo que sea, y pues no es conocido, no solo en el Estado, sino en todo el país. Lo importante es difundir las acciones que están pasando, y que, pues, es un panorama de que la gente está despertando, porque hace unos años no veíamos estas movilizaciones en las calles, ahora cuando se suscita alguna problemática, pues inundan las calles rápidamente. Entonces, este panorama, aunque nos falta mucho, nos falta mucho para poder lograr un cambio, debemos de empezar a movilizarnos más, y sobre todo que la apatía no nos gane como ciudadanos. Claro, y bueno, pues en Veracruz, para los que nos ven en la capital del Estado, que nos ven allá en la capital del país, sigue siendo, pues, una forma de coartar la libertad de expresión, lo que le ha pasado a esas activistas de Greenpeace, que protestan por la reforma energética, colocar una lona ahí en el edificio de lo que es Pemex, y bueno, también lo que le ha pasado a una compañera de un radio comunitario allá en Teocelo, que por difundir lo que otros no difunden, fue encarcelada, justamente. Sí, esto, esto es evidente, el gobierno recurre a este tipo de acciones cuando les está doliendo, cuando saben que los ciudadanos, aunque no todos como quisiéramos, pero sí un grupo de personas, está moviéndose y está denunciando y está pugnando por esto, el gobierno es a lo que recurre, si no es a comprar, si no es amenazar, si no es amedrentar, a estas situaciones, para callar a las voces que están diciendo aquí estamos, estamos exigiendo nuestros derechos, y no nos vamos a callar hasta lograrlo. Gracias, Yair, por haber estado con nosotros, y por supuesto, vamos a agendar, pues, realmente alguna entrevista, que podamos estar con mayor tiempo, y hablar todo lo que hace, lo que sin lugar a donde va a seguir haciendo Izquierda Jalapa. Gracias por haber aceptado nuestra entrevista. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, y claro que sí, aquí nos veremos nuevamente. Gracias, vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 En Imperllanta cuidamos la casa de todos, garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias, solo con Imperllanta reciclas y ahorras. A3P, en Imperllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas cruzadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación 19 méritos de color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable, nuestras azoteas quedan técnicamente ahogadas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o 1 año de garantía, que es lo que tenemos a la venta para el mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 92121-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Imperllanta. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, invita a corredores, hombres y mujeres, a celebrar el Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, participando en la primera carrera Agua y Energía, en las categorías Libre y Máster 10 kilómetros, y Juvenil, 5 kilómetros. Habrá una bolsa de premios de más de 150 mil pesos. Participará Germán Silva, ganador dos veces del Maratón de Nueva York. Inscripciones en el Departamento de Cultura del Agua de las Más, y en asdeporte.com. Ya no tienes que cambiar de invernalizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos, Imperllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en época de lluvia. En Imperllanta encontrarás... Nuestro producto es igual, ubicado con vecinas de micro y acrílicas, y reciclaje de micel, ideal para la invernalización de nudos. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con vecinas acrílicas, ideal para puntos de exterior, para cabalos lacinados. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. Utilicé, es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de Utilicé. Ideal para recubrimiento, madera, acero, láminas de aspeso. Tenemos colores de racota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visita nuestro bravo sur 203, Coatzacoalcos, Veraclut. O llámanos al teléfono 92921-229-64. Distribuidor autorizado, Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Morelos, donde encontrarás un extenso sortido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé, en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veraclut. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pericure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veraclut. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos imperllanta? Los productos imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas del museo. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, útil igual, pinturas vinílicas, A3P, interllanta, útil cel, solo en imperllanta reciclan y ahorran. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veraclut o comunícate a 92121-229-64. Interllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solorzano, esquina de Janes Paz, a una cuadra de malecón postero, Coatzacoalcos, Veraclut. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos invita a corredores, hombres y mujeres a celebrar el Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, participando en la primera carrera Agua y Energía, en las categorías Libre y Master 10 kilómetros y Juvenil 5 kilómetros. Habrá una bolsa de premios de más de 150 mil pesos. Participará Germán Silva, ganador dos veces del Maratón de Nueva York. Inscripciones en el Departamento de Cultura del Agua de las Más y en asdeportes.com Gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Fíjese usted que la profesora Elena Hernández, que forma parte de la sección 32 del CENTE, da a conocer hoy en una conferencia de prensa junto con la coordinación general de este sindicato en Coatzacoalcos y en la parte sur de Veracruz, que están precisamente dándose algunas reformas en cuanto a la cuestión educativa. Vamos a ver la información con María Cruz López. El motivo de esta reunión tiene como propósito la información permanente y de manera urgente hacia nuestros compañeros de la base, todos los trabajadores de la educación que conforman nuestra heroica y combativa sección 32 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Es así para dar a conocer la propuesta de armonización de las leyes de la reforma educativa en Veracruz. Es el resultado de la consulta de los trabajadores y sentires de la educación que lo conforma la sección 32 del CENTE. Esto se realizó con un grupo de colegiado de maestros en nuestra organización sindical. Se fue trabajando cada una de las aportaciones y propuestas de los compañeros de los diferentes niveles de todos los compañeros de la base. Así es como se elabora esta propuesta que se entrega en tiempo y forma a nuestro gobernador de Veracruz, al doctor Javier Duarte. Otro punto, nuestra sección 32, que dirige el secretario general, el profesor Juan Nicolás de Llega Rondán, manifiesta en todo momento y así en la práctica la intrusión de todas las expresiones siempre con esta propuesta para un trabajo técnico. También así se ha trabajado más allá de modificar la ley estatal de educación, respaldando una nueva ley de educación contextualizada a las necesidades y características de nuestro estado de Veracruz, que incluye la creación de un instituto veracruzano de evaluación y desarrollo profesional, la adecuación de la ley del servicio profesional docente, propuesta local de parámetros, criterios e indicadores para el nuevo ingreso, para la promoción, para el reconocimiento y permanencia en el servicio docente, con la participación de nuestra organización sindical, con esa responsabilidad que siempre le ha distribuido. Así también fue necesario enfocar para precisar aspectos como la permanencia de un programa de estímulos, como lo es el programa de carrera magisterial, el aseguramiento del respeto y continuidad de un escalafón vertical, el respeto y seguridad jurídica para los profesores técnicos pedagógicos, el acceso a plazas de nueva creación o a horas para quienes ya estamos en servicio. Otra de nuestras propuestas y trabajos, la participación del equipo político de la elección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido elemento fundamental en salvaguardar los derechos de los trabajadores de la educación y pronto lo veremos al momento en el Congreso local y camine la iniciativa de armonización de la ley secundaria de la reforma educativa. Desde este espacio, desde la zona sur, solicitamos al gobernador total apoyo en esta propuesta de armonización de las leyes legislatorias educativas para el Estado de Veracruz, ya que así lograremos el avance que requiere nuestra entidad, sabiéndose amigo del Magisterio Federal Veracruzano y tenemos plena confianza en que él sabrá encauzar esta propuesta de su total apoyo y aprobación para así elevar la educación de calidad para nuestros jóvenes y niños veracruzanos. Este es el mensaje que hacemos llegar por medio de ustedes a nuestros compañeros de la vacuna. Muchas gracias. Bueno, la representante del Magisterio, la profesora Elena Hernández de la sección 32 del CENTE, y le informo que Cecilia Romero asumió hoy la dirigencia del Partido Acción Nacional en México, luego de que su presidente Gustavo Madero interpusiera su separación del cargo para ocupar nuevamente y contender en lo que es la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Esta elección será el 19 de mayo y Cecilia Romero se convierte así en la primera mujer en dirigir el Partido Acción Nacional en México. De acuerdo a lo que se sabe, Cecilia Romero ha tenido una gran trayectoria dentro de la actividad política en este partido en nuestro país. Pasando a más información, ahora vamos con la declaración del coordinador de la región 7 del CENTE, profesor José Luis Montoya y Pumarino, quien da a conocer cuál es la postura que tendrá el Magisterio en torno a la aprobación, que como ya usted escuchó hace algunos momentos, a Yair Ademar se va a dar mañana en el pleno de una sesión ordinaria que se va a celebrar en el Congreso del Estado de Veracruz. Vamos a la nota. Gracias a todos ustedes los medios de comunicación que siempre han atendido el llamado de la organización sindical cuando hemos considerado algo que debe ser de suma importancia para la sociedad y sobre todo para los trabajadores de la educación en la región azul del Estado de Veracruz. Como ustedes saben, nosotros representamos el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 32 del Instituto Nacional de Trabajadores de la Educación y la maestra Pasalicia López Castañeda es la secretaria de organización en la región número 13. Aquí se encuentra presente también del Comité Ejecutivo Seccional el maestro Sergio Leonardo Ramírez Terán, que es el secretario de Calafón a nivel estatal. Contamos con la presencia del maestro Juan Rodríguez Arroyo, que es el secretario coordinador en la región y así también como coordinadores de los sectores en los que encontramos dividida nuestra organización sindical a través de 49 sectores en todo el Estado de Veracruz y 13 regiones. En el sector Coatzacoalcos, el coordinador sindical es el maestro Francisco Herrera Castillejos, un servidor en Minatitlán y secretario de créditos en la sección 32. Aquí, en esta rueda de prensa, se encuentran presentes compañeros de la parte oficial, mandos medios, jefes de sector, supervisores escolares de todos los niveles y directores de escuelas, sobre todo del nivel de secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Tenemos representación de educación preescolar, tenemos representación de educación especial, del nivel de primarias, todo lo que compete a educación básica. Creemos que será de suma importancia la información que aquí se les brindará para que ustedes, repito, nos apoyen como siempre lo han hecho, difundiendo algo que consideramos de suma importancia para elevar la calidad de la educación en el Estado de Veracruz. Yo les cedería el uso de la voz a la maestra Patalicia, quien dará el saludo y el agradecimiento a todos ustedes y iniciará con la presentación de esta rueda de prensa. Han sido las palabras del profesor José Luis Montoya Pumarino en torno al tema, la reforma educativa. Y en más información, le comento que hoy el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, se reunió con comunicadores de la ciudad de Veracruz Puerto y Boca del Río. Ahí les dijo y les prometió reunirse una vez al mes, luego de otorgar entre 500 y mil pesos a cada reportero que se congratuló con recibir este estímulo del secretario de Seguridad Pública. No surgieron preguntas incómodas ni cuestionamientos que pusieran en jaque al secretario de Seguridad Pública. Sin escoltas, sin guardias personales, Arturo Bermúdez desayunó ahí con comunicadores y prometió hacerlo una vez al mes, tal y como lo viene haciendo el gobernador cada semana. Dijo además que establece el compromiso de ofrecerles cursos de capacitación para que conozcan la nueva reforma penal y el nuevo proceso penal acusatorio. Eso prometió Arturo Bermúdez y bueno, con 500 y mil pesos convenció a muchos comunicadores allá en el centro de nuestro estado. Y pasando a otro orden de información, le comento que Rafael Hernández, presentante de la CNC en el estado, estuvo hoy en Coaxacualcos y habla sobre los importantes programas que se van a desarrollar en la parte sur de Veracruz, esto en beneficio de los ciudadanos. Vamos con él. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son, licenciados? Primeramente, ¿cómo se deben dar de alta? Y luego orientarlos porque hay una obligación que tienen que hacer de manera anual y luego hay otras obligaciones de manera mensual, de acuerdo a las operaciones que realicen y que se vean en la necesidad de facto. El nombre de este taller me lo recuerdo. Taller sobre orientación sobre obligaciones fiscales de productores rurales. Bien, la CNC también ha dado beneficios a los habitantes de Coatzacoalco, especialmente trayendo y promoviendo programas médicos que consisten en cirugías allá en la ciudad de Monterrey, de cirugías de ojos para las personas de escasos recursos económicos. Hoy han estado aquí para hablar también de la continuación de muchos interesantes programas. Y bien, le comento que el día de ayer, bueno, se eligió al nuevo rey del carnaval en un gran ambiente de fiesta, de alegría y de diversión que se dio a cabo en el Parque Independencia con asistencia de más de 5 mil personas. Estuvo encabezando el evento el presidente Joaquín Caballero Rosiñol, su esposa y los integrantes del cabildo de Coatzacoalcos que acompañaron al edil, por supuesto a los familiares y simpatizantes de los aspirantes a reyes de este municipio, y que por supuesto ya hay rey del carnaval Coatzacoalcos 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es de su primo, y es el consejo consejo areonso. ¡Aberto! Yo respondo al medio como el policial, mi nombre es joque primo. Es muy orgulloso de pertenecer a este mandito de Mario Cuatafuego, tengo 31 años, muchas gracias. ¡Aberto! ¡Aberto! Pero estáis en las manos, por favor, háganme una oración, miren hasta el cielo, por favor, súbrenme. Yo tenía un beso, porque ya no lo merezco, pero no lo merezco. ¡Cachitejo! ¡El reto de la guerra, el rato de la guerra! ¡Felicitamos al Pachimasto! ¡Nuestro rey! ¡Soy aquí, los estadios y todas las senhoras! Fue una decisión completamente de estar en todos los peces de la guerra. Y ahora, señoras y señores, ¡el rey! Ayer por la noche, durante un tiempo de más de tres horas que se prolongó allá en el Parque Independencia, la elección del nuevo rey de la alegría el rey feo o el rey del carnaval Coatzacoalcos 2014 bien, yo le agradezco mucho el favor de su atención durante esta hora de información gracias, los dejo en compañía de Miguel Rasgado Osorio, vamos a la información deportiva por supuesto todo el acontecer deportivo una pausa, volvemos un saludo yo soy carocha del sur en Coatzacoalcos nací en Coatzacoalcos nací yo soy carocha del sur y nunca me voy de aquí donde di la primer luz Coatzacoalcos de la cruz veré todo para mí yo soy carocha del sur de las orillas del río Coatzacoalcos de la cruz tú eres el amor mío yo soy carocha del sur de las orillas del río Coatzacoalcos de la cruz Vuelta al lago el río Coatzacoalcos de la cruz Coatzacoalcos de la cruz Coatzacoalcos de la cruz